a tu target, es la mira, es la macota del kitchen, le vas a tirar la pelota y en el caso de lo derecho echar el pie izquierdo hacia atrás y girar, ok, ese es el paso número uno, echar el pie izquierdo hacia atrás y girar paso número dos, el balance y luego terminar y ejecutar el picheo, ok, esos son los tres pasos que le estoy dando, ok aquí, el pie izquierdo hacia atrás, el balance y lanzar la pelota, siempre cayendo de frente muy interesante es que el pie izquierdo va a caer directo hacia donde tú estás buscando la zona de strike tienes que siempre tomarse en cuenta, de igual forma cuando estás lanzando de lado el resultado es el mismo, tú estás aquí con tu balance, haces tu stop, levantas, tienes el mismo balance cae y busca la zona de strike, que es lo más importante para un lanzador bueno, fue Felipe Lira para la clínica de béisbol de última noticia, gracias Felipe tranquilo hermano